...el Instituto Patria, recibir hoy al Secretario de Derechos Humanos del Gobierno de Brasil, el compañero Rogério Sotili, quien viene a darnos una charla ante dirigentes y simpatizantes y bueno, público en general, sobre lo que está ocurriendo en este momento, lamentablemente, en la República Hermana Brasilera. Quería agradecer mucho la acogida tan cariñosa y solidaria del Instituto Patria y del pueblo argentino. Y un entendimiento muy importante para nosotros es que el problema de Brasil no es un problema de Brasil. El problema de que Brasil vive hoy es un problema de todos nosotros, de la América del Sur, de la América Latina y del planeta también. Porque la democracia es innegociable. Hay denuncias ya feitas en organismos internacionales, por el Ministerio Público, por la sociedad civil. Pero es evidente que los sectores importantes de la gran media brasileña, como la televisión global, la red global de televisión, están trabajando más de un año para desestabilizar el gobierno del presidente Dilma. No es ni apenas no informando, es desinformando, con ediciones calumniosas contra el gobierno. Nosotros tenemos la Federación de la Industria de San Pablo, que está financiando parte de la movilización para desestabilizar el gobierno del presidente Dilma. Evidentemente que nosotros vivimos con un Congreso, que posiblemente es un Congreso más conservador que vivimos en la historia democrática brasileña. Un Congreso que hoy votó por el impeachment en la Cámara de los Deputados. Vir para la Argentina, recibir la solidaridad del Instituto Patria, de los partidos hermanos y de todos los demócratas que tenemos en nuestra América, es muy importante, porque nosotros sabemos primero que esto significa que no estamos sozinhos, que esta lucha no es del Brasil, no es del PT, no es del gobierno Dilma. Esta lucha es de todos los demócratas que viven en nuestra región.